hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo yo soy de siré este es mi canal los vídeos de la negra flor y en el vídeo de hoy quiero contarte algo que hay gente que ya hace unos días que está esperando y es la primera crónica de mi viaje a cali colombia para participar en el evento tejiendo esperanzas como el evento duró dos días sábado 16 y domingo 17 de mayo lo que te voy a contar ahora es lo que pasó la tarde del sábado 16 de mayo en la tarde del 16 de mayo lo que se celebró fue un foro un conversatorio titulado nuestro cabello nuestra resistencia que contó con diferentes ponencias y ahora lo que quiero enseñarte es un resumen chiquitito de las ponencias de aquella tarde vamos allá el cuarto foro nuestro cabello nuestra resistencia se celebró el pasado 16 de mayo en el salón madera del centro cultural de cali y fue inaugurado con las palabras de emilia eneida valencia murraín presidenta de ama frocol y vamos a dar comienzo a este foro o un conversatorio porque aquí hay mucho de qué hablar nosotros en la primera experiencia que tuvimos de encuentro de afruda chontudas peliquieta y aflorrizada liderado por si omara castillo y por la primera ponencia de la tarde fue a cargo de lady romero marín y ana maría sicar del grupo de investigación soma de la facultad de antropología de la universidad del cauca durante su charla nos explicaron el proyecto que llevaron a cabo durante el mes de octubre de 2014 centrado en la reivindicación de la estética afro y que titularon desde la cabeza tejiendo huellas desde la diáspora africana turbantes, dreadlocks, trenzas, el árbol natural, las huellas de la diáspora africana palpitan, se hacen cuerpo, más que la expresión estética, los peinados y arros en la cabeza son legados ancestrales que dan cuenta de diversas prácticas culturales de múltiples representaciones del mundo, te invitamos a compartir conocimientos, a aprender a intercambiar ideas, a sentir el cuerpo, a echarle cabeza a eso que precisamente es el cuerpo de la diáspora africana y la diáspora africana. Con las historias de pelos pudo hablarse amablemente, amigablemente, de experiencias personalizadas de exclusión como el racismo. Es muy interesante que nosotros queríamos ver lo que pudimos observar y que es también una apuesta desde ahora de nosotras, es que hablar de temas como el racismo muchas veces se ha vuelto muy académico, muy cuadriculado, pero sabemos que es necesario. Que es necesario que hablemos de eso, pero no solo con nosotras y con nosotros como negros o africolombianos, sino que también invitemos a alguien más para que sea, se responsabilice amablemente a esas personas que hacen este tipo de prácticas de exclusión. Además, Ana María Sicar nos hizo un resumen de su trabajo de grado titulado Extensiones, desde los antiguos egipcios a Rihanna. Con él hicimos un recorrido por el uso de extensiones en el cabello a lo largo de la historia. Aquí ven ustedes una peluca para hombres, que es del imperio antiguo, que es de las más viejas también que se encuentran. Y es que hay que contextualizar que en esa época no solo los hijos también eran un tema de sanidad completa y el calor en Egipto, sino que era muy importante recordar la cabeza también, desde luego porque indicaba un estatus social, no todos podían usar las pelujas de cabello humano. Era sobre todo dedicado a la nobleza y a la realeza en todo el antiguo egipto. La periodista del canal de televisión RCN, Edna Liliana Valencia, fue la siguiente en presentar su ponencia titulada Identidad y Estética Afro en los Medios de Comunicación. En los Medios de Comunicación yo he identificado tres mecanismos muy potentes. Racistas evocados en la Estética Afro, que es lo que nos convocaba hoy. Son la invisibilidad, el tachamiento y la estereotipia. Son como los tres fundamentales, ¿cierto? Esto aplica en todas las áreas de la sociedad. En la política, en la historia, en la vamos a verlozando un poco, pero en los medios de comunicación es donde más se reproduce y donde más se hace de frente. Cuando todos los días dicen, uy, pero ese es el más malo, ¿sí? Es de frente, está la excusa perfecta para hacerlo porque de resto es una forma muy soterrada. Después fue el turno del doctor en cirugía plástica, Diego Valencia Lucumí, que bajo el título Peligros del alisado en el cabello, nos explicó cómo los ingredientes tóxicos que contienen las cremas alisadoras nos afectan en el organismo mucho más allá de estropear y debilitar el cabello. Estirado, está expuesto también. Es como que le quiten la ropa a una persona, está expuesta, le da frío, si llueve se moja, bueno, o si hay mucho calor también se afecta. Así mismo le pasa al cabello cuando se le quita la cutícula y queda expuesta la corteza para poder estirar el pelo. Eso es un daño. Se vuelve permeable, se vuelve poroso y no solamente el daño que hace allí localmente, sino que se vuelve una esponga. Por ahí, como vemos al principio, la anatomía, vienen unos vasos desde abajo en el polígulo piloso, por ahí entra el enemigo, entra el veneno y empieza a matar a la persona lentamente. Esa es una muerte lenta, digámoslo así, es como un suicidio. Mi nombre es Mayeli Veleño, yo soy bojala. La siguiente en intervenir fue Mayeli Veleño, que nos habló de la experiencia de Entre Chontudas, un grupo de Facebook creado y administrado por ella misma, en el que mujeres colombianas con el pelo afro natural comparten consejos sobre cabello e imagen personal. Sí, porque de cierta manera nuestros entornos sí nos están formando, y nos forma también la publicidad, aunque hayan personas que lo nieguen. O sea, eso nos forma. En la medida en que estemos rodeados de referentes, en cuanto a estilos de cabello, así mismo nos vamos a comportar. Bueno, entonces, yo quiero contarles básicamente sobre una experiencia que me tiene a mí como enamorada, que la estamos viviendo a través de las redes sociales, y lo hacemos a través de las redes sociales, porque hemos notado que no tenemos mucho tiempo para reunirnos, porque vivimos en ciudades que son con muchas distancias, porque dentro de la misma ciudad, las mujeres niñas desempeñamos múltiples labores, que hay unas chicas que estudian, que van al gimnasio, que además del gimnasio están comprometidas con causas sociales, y que además de causas sociales tienen trabajo. Entonces, son niñas que están muy ocupadas, y que vemos en la tecnología una herramienta para comunicarnos y para seguir aprendiendo. Entonces, queremos contarles sobre nuestra experiencia, que es el centro de Chontudas, y lo que ha desencadenado crear este grupo para apoyarnos, que ya tiene más de mil y pico de mujeres alrededor de toda Colombia. A continuación, mi ponencia. Y con una conciencia sobre ellas mismas, que valga la pena y que las ayude a seguir adelante, es por lo que yo he sido trabajando en este blog, y hasta aquí mi charla. Cuando finalizó mi ponencia, se hizo entrega de unos recordatorios en reconocimiento a la labor de algunas mujeres que asistieron al acto. Les pido un momentico, por favor, porque en estos espacios también puedo reconocer el trabajo de todas las que han venido, aportando para que cada día más mujeres dejemos de estarnos intoxicando lentamente, que han aportado a que el proceso de Amafropol crezca. Entonces, vamos a hacer nuestro conocimiento a Amafropol, con su proyecto Teniendo Esperanzas. Reconoce y exalta a Mayeri Bereño Potes, por su gran contribución a la exposición de Amafropol, y la participación de la revuelta y la exposición de las mujeres y medias, desde la valoración del cabello natural y el rescate y inclusión del arte y centrar los peinados, dado en Santiago de Cali, a los 16 días del 8 de mayo de 2015. Y el mismo texto para Deciré, Vera López, más conocida como Mediación. El trabajo lo ha replicado en el Chocó, con el concurso temático que da comienzo a la fiesta de las Mercedes, mi hermanita, Yedrián Erika Bariño. Tengo que reconocer el trabajo de una mujer que me ha acompañado, con plata o sin plata, a todos los espacios, a enseñar el arte que maneja muy bien, que combina con su profesión de arquitecta. Y ahora es una de las mejores peinadoras que conozco, Marilén Bodilla Chalá. Y antes de finalizar el acto, la profesora Ereilis Navarro Cáceres, palenquera, licenciada en español y literatura, presentó su libro, Origen y Resistencia de los Peinados Afrodescendientes como Estrategia Pedagógica. No se puede hablar de peinados afro sin hablar de palenque, primer pueblo libre de América. Y por favor, busco la memoria en este momento, porque ahí está la socialización del libro que quiero compartirle a ustedes ahora, ya que hasta ahora es uno de los primeros libros sobre el origen y resistencia de los peinados afrodescendientes como Estrategia Pedagógica. Pues este ha sido el resumen de las ponencias. Mi ponencia estará íntegra, completita, pero solo para los miembros de Negra Flor Premium. Así que si quieres verla, ya sabes qué tienes que hacer. Suscribirte, tienes el enlace en la cajita de descripción, aquí debajo del vídeo, para que te puedas apuntar y no te pierdas. Ni mi ponencia por completo, ni mi vivencia y mis sensaciones más personales sobre el viaje, porque eso lo explicaré en otro vídeo y solo para miembros de Negra Flor Premium. Si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, debí tu arriba, comenta, si estuviste allí, sobre todo, por favor, si estuviste, comenta, compártelo para que más gente lo vea y si quieres ampliar toda la información que te estoy dejando en el vídeo, ya sabes que tienes el post relacionado con este mismo vídeo y que encontrarás, como siempre, en tu blog favorito, www.negraflor.com. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!